Organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares solicitaron al Fiscal General Raúl Melara que agilice la investigación sobre la toma armada de la Asamblea Legislativa ocurrida el 9 de febrero de 2020. También pidieron que se solicite a los diputados los desafueros necesarios para poder esclarecer este hecho. Precisamente lo que nosotros estamos diciendo es que el fiscal debe agilizar esas investigaciones y precisamente el desafuero es el primer paso que hay que hacer para que aquellos funcionarios que participaron en este posible cometimiento del delito sean investigados. El fiscal Raúl Melara dijo en su momento que no había encontrado delitos en los hechos ocurridos el 9 de febrero.